¡Fantasías animadas de ayer y hoy! ¿Qué tal? Presentan a Vox Bonny, el conejo de la suerte, en Vox, en Waikiki. ¡Voy a retirar la cebolla de la suerte! Este tipo está deshidratando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De dónde vienen, poraceros? ¿Qué es lo que yo veo? ¡Comida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a Ukulele, Lolalita, Locolocola! ¡Vamos! ¿Qué hay de nuevo, Doc? Es hora de que todos nos unamos a la fiesta. Es usted muy amable. ¡Tadeo! ¿Tú hablas su dialecto? ¡Vamos! 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 Los nativos tienen una gran predilección... por sacar las monedas arrojadas al agua. Los nativos tienen una gran predilección... ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Gracias, gordo! ¡Comeremos, conejo! ¡Comeremos, conejo! ¡Comeremos, conejo! ¡Comeremos, conejo! ¡Comeremos, conejo! ¡Comeremos, conejo! ¡Ahora sabrán lo que es la venganza del conejo! ¡Ahora haré lo mismo que me hicieron! ¡Exactamente lo mismo! ¡Cortaré la cabeza! ¡Cantоп! ¡Vamos! ¡Era de la cadoxa! ¡Ahora, Cámb periódica! ¡Ahora, orée! ¡No! ¡Un barco! ¡Un barco! ¡Estamos salvados! ¡Nos salvamos! ¡Acajita ya nos vamos! ¡Este barco nos salvó! ¡Acajita ya 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 nos salvó! ¡Venidos y flores para los pasajeros! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Hasta la vista! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amigo! ¡Hasta la vista! ¡Cállate! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Ada! ¡Adiós! El cuento se acabó